Hola a todos, bienvenidos al canal de MemoriaValTV. En el vídeo de hoy os vamos a hablar de dispositivos USB 3.0, que sería la nueva generación de dispositivos USB. Y bueno, puesto que mucha gente, muchos usuarios nos han pedido información sobre este tipo de dispositivos, pues bueno, hemos decidido hacer este vídeo. En una primera parte del vídeo vamos a hacer un benchmarking, una prueba, un test de velocidad al JetFlash 700 de Transcend, para ver exactamente la velocidad que arroja funcionando como 2.0. Y en la segunda parte del vídeo lo que vamos a hacer es usar este mismo pendrive, pero conectado al adaptador Express Card de Transcend, iría aquí, para hacer el test ya con la velocidad que puede dar un puerto USB 3.0. Bien, dicho esto, lo que vamos a hacer es, bueno, pues vamos a conectar el JetFlash 700 y le vamos a hacer rápidamente una prueba de damage marking para que veáis la velocidad con la que trabajaría, trabajando en 2.0, ¿vale? Para eso, pues lo que vamos a hacer es, pues lo que vamos a hacer es, vamos a conectarlo ahí, pero antes vamos a abrir rápidamente el adaptador que es el modelo TSPNU3 del fabricante Taiwán Strangzen. Y básicamente es un adaptador, vamos a ver lo que tiene, porque lo veáis rápidamente. Bueno, pues tiene lo típico, ¿no? Libro de instrucciones. Libro de instrucciones, garantía, publicidad, un CD para instalarnos los drivers del adaptador, etcétera, etcétera, ¿vale? Nosotros vamos a dejar los drivers solo porque es lo que nos va a hacer falta. Y bueno, también lleva un cable de potencia USB 2.0, es decir, este cable, fijaros que tiene una entrada de potencia para, digamos, conectar los puertos USB 3.0 que estén alimentados, que no haya problemas de alimentación, ¿vale? Y os vamos a enseñar lo que sería el adaptador. Bien, pues aquí tenemos el adaptador Express Car 34mm 2.0 USB 3.0, ¿veis? Tenemos aquí los dos puertos y fijaros que tenemos aquí una toma de potencia, ¿vale? Que es para conectar esta toma aquí y esto lo conectaremos al puerto USB. Simplemente con la finalidad de tener potencia en este adaptador, con la finalidad de que en el momento que conectemos aquí dispositivos pendrive USB 3.0, pues que, digamos, no tengan falta de potencia, ¿vale? No tengan falta de potencia, con lo cual una vez que coloquemos el adaptador Express Car aquí, ¿vale? Este cable irá conectado aquí al puerto USB y luego conectaremos lo que sería el pendrive aquí, ¿vale? Para que esté alimentado. Bien. Pues, inicialmente, como hemos dicho antes, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una prueba de benchmarking, vamos a medir la velocidad del 10 y del 700 en un puerto USB 2.0 y vamos a hacer este primer test para ver exactamente la velocidad que nos da el pendrive trabajando en 2.0 y luego, posteriormente, lo haremos mediante el uso del adaptador trabajando en 3.0, ¿vale? Bien, ya nos ha detectado la unidad. Lo que vamos a hacer es abrir el programa CrystalDiskMark. Es un programa muy fiable, muy potente para medir tasas de transferencia de archivos de unidades de almacenamiento flash, de asentas de tarjetas de memoria, ya sean USBs, ya sean discos duros externos, ¿no? Bien, vamos a ponerle que haga, por ejemplo, 3 ciclos de 500 megas, seleccionamos aquí la unidad que vamos a testear, que en este caso es la unidad G, ¿vale? Que veis aquí, 7525, y bueno, vamos a coger 3 ciclos, para que no sea muy largo, de 500 megas, ¿vale? Vamos a darle a All y fijaros que aquí ya empezamos a preparar la unidad para, ya está enseñado LED, para empezar a preparar la unidad para, bueno, pues medir la tasa de lectura y la tasa de escritura, ¿vale? Fijaros en estos dos datos cuando estén los números, porque será secuencial y, bueno, es lo más, en fin, son los datos que tenemos que tener en cuenta, que es, bueno, los datos reales que va a ofrecer más o menos el pendrive, ¿vale? Bien, mientras se está cargando el programa, preparando la unidad, os vamos a enseñar en la página web de Transcend, fijaros, si nos vamos a productos, en dispositivos USB, hacemos clic, y vamos a buscar la unidad 10, la 700, aparecen aquí USB 3.0 series, hacemos clic, veis, aquí está la unidad que estamos probando, y bueno, vamos a fijarnos en esto, ¿no? Fijaros que en las explicaciones nos dice que la Transfer Speed, que es la tasa de transferencia, nos da, en la versión de 8 GB, una tasa de lectura de 53 MB por segundo y 15 MB por segundo de escritura, trabajando, ojo, trabajando en 3.0, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer nosotros es ver exactamente a cuánto trabaja en 2.0, ¿vale? Mediante este programa, y luego veremos cómo trabaja en 3.0 y veremos la tasa que da, ¿vale? Fijaros que la tasa de, bueno, para la versión de 16 GB, la tasa de lectura sería 70 MB por segundo y de escritura 20 MB, ¿vale? Y aquí no aparece, pero la versión de 32 GB, que también la tiene Transcend, la tenemos nosotros también disponible, tendrá una tasa de lectura y escritura parecida o superior a la de 16 GB, ¿vale? 70 MB por segundo en lectura y 20 de escritura, bien. Fijaros que ya empieza aquí a darnos algunos datos, fijaros que ya más o menos, fijaros que va por la lectura secuencial 3D3, porque le hemos dicho tres ciclos, y luego empezará con la lectura, y luego aquí, y luego aquí, y luego aquí, ¿no? Bien, entonces, vamos a deciros lo siguiente, que realmente la velocidad del USB 3.0, ya sea un pendrive, ya sea un disco externo 3.0, etc., para poder destacar el máximo rendimiento, tienen que trabajar siempre o en USBs que sean 3.0, como son los portátiles de última generación, que ya vienen pre-configurados, ya vienen conectados con interfaces de USB 3.0, o mediante el uso de este tipo de adaptadores, ¿vale? Bien, pues vamos a esperar un poquito, que acabe el, hacer el programa la, en fin, la operación de lectura y escritura, cuando terminen todas estas unidades, y todas estas unidades, volveremos, y veremos a ver la tasa de lectura y escritura que nos da trabajando en 2.0, y luego lo haremos con 3.0, y comparamos, para que veáis un poco la diferencia, ¿vale? Bien, pues vamos a dejar que termine el programa, y bueno, pues ahora dentro de un ratito volvemos. Fijaros, ya ha terminado, y bien, pues ya tenemos aquí los resultados, ¿vale? Bien, lo primero que vamos a decir es que, trabajando en modo 2.0, pues fijaros que casi tenemos 30 ms por segundo, cuando en 3.0 está diciendo 53, y en la escritura tenemos 15 ms por segundo aproximadamente, y es lo mismo que haría trabajando en 3.0, es decir, en este caso, para este tipo de modelo de memoria, del modelo 700, en 3.0, trabajando en 3.0, lo que vamos presuntamente a ganar es más velocidad de lectura, ¿no? Bien, pues dicho esto, lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a grabar esta foto, por ejemplo, vamos a hacer un... vamos a grabar esta foto, en un Paint, mismamente, ¿vale? Y la vamos a dejar aquí para cuando hagamos el 3.0 podamos comparar, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a instalar el adaptador Express Car 3.0 de Transcend, y vamos a hacer la misma prueba de velocidad conectando el USB, ¿vale? Para lo cual, ¿qué vamos a necesitar? Pues el adaptador en sí y los drivers, ¿vale? Bien, lo primero que vamos a hacer es conectar el adaptador a la toma Express Car 3.0. Bueno, vamos a acercarnos un poco aquí para que lo veáis, bien. ¿Veis? Ya está conectado totalmente, perfectamente, y fijaros que aquí ya Windows nos está buscando un driver, un controlador, etc., ¿no? Bien, vamos a ponerlo aquí para que se vea mejor. Fijaros que se nos sale un ejecutable, ¿vale? Decimos que lo ejecutamos, de Transcend. Permitir. Estamos trabajando en vista, hay que darle permitir siempre. Vale. Y nos sale la ventana, ¿vale? Para instalar el driver de un modelo u otro. Bueno, recordamos que la versión Express Car es este modelo, ¿vale? Que sería el segundo, sería el PNU3, ¿vale? Fijaros que aparece aquí, es el PNU3. Con lo cual, hacemos clic en instalar PNU3 driver. Bien. Bien, pues ya hemos terminado de instalar todos los drivers, vamos a cerrar esta ventana, y ya tendríamos el adaptador, los drivers instalados, ¿vale? Bien, lo que vamos a hacer ahora es, fijaros, vamos a hacer una prueba, vamos a colocar la unidad 103700, ya lo vamos a conectar a adaptador Express Car, ¿vale? Vamos a colocarlo aquí mismo, ¿vale? Fijaros, ya empieza la actividad a funcionar, y fijaros que ya empezará a detectar la unidad, ya ha detectado. Fijaros en una cosa, no hemos conectado el cable, ¿por qué? ¿Por qué funciona? Pues porque realmente esta unidad necesita, no necesita demasiada potencia, ¿vale? Y pues no sería necesario, pero vamos, si por ejemplo conectamos aquí un disco duro externo 3.0, un pendrive o dos discos duro externos, pues quizás sí que ya deberíamos conectar lo que serían los cables. Trance lo recomienda, con lo cual nosotros para hacer la prueba, fijaros, vamos a hacerlo igual. Vamos a conectar aquí la potencia. Y bueno, pues así estaría conectado, ¿vale? Aunque realmente, fijaros que no nos ha hecho falta conectarlo porque estamos usando simplemente un pendrive, ¿vale? Bien, rápidamente, nos vamos a equipo. Nos aseguramos que la unidad esté reconocida. Fijaros que nos aparece aquí la unidad G, ¿vale? Que es nuestro pendrive, ¿vale? Bien, y entonces ahora mismo, cuando lo tenemos insertado en el adaptador, lo que vamos a hacer es, vamos a arrancar la vez el CrystalDiskMark. Vamos a hacer exactamente la misma prueba que antes, cuando estábamos trabajando en 2.0, con tres ciclos de 500 megas, solo que esta vez vamos a estar trabajando en 3.0 mediante el adaptador Express Car, ¿vale? Bien, pues vamos a dejarlo aquí, que saque los resultados, y bueno, pues ya cuando termine de hacer todos los resultados, pues ya hacemos el análisis final y ya comparamos, ¿vale? Os vamos a poner aquí al lado para que veáis lo que nos había dado antes trabajando en 2.0, ¿vale? Y esta aquí es la que tenemos trabajando ahora, es el 3.0, y vamos a comparar los resultados de uno y otro, ¿vale? Bien, pues vamos a dejar que termine la aplicación, acelerar el trabajo y volvemos. Bueno, fijaros que tenemos casi 53 megas por segundo frente a los 30 megas por segundo que nos daba el USB 2.0. Y una cosa curiosa, que la tasa de escritura permanece invariable. Fijaros que aquí aumenta un poco el modo aleatorio 512K, pero el modo secuencial prácticamente no se mueve, ¿no? Donde realmente hay gran diferencia es en la tasa de lectura, fijaros, 29.30 frente a 53, 30 frente a 47, 3 frente a 6, 5 frente a 9, etc. Bien, pues hasta aquí eso es todo, y muchas gracias por ver este vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!